Una de las necesidades prioritarias en el municipio de Benito Juárez es la creación, rescate y mantenimiento de espacios públicos tales como banquetas, camellones, parques, áreas deportivas, etc. Zonas necesarias para transitar y fomentar la recreación familiar y detonante importante del deporte en los jóvenes. A pesar de lo que mucha gente piensa, existen diversos espacios donde se podría realizar este tipo de actividades. Sin embargo, esos lugares se encuentran olvidados y llenos de basura, maleza y son los vándalos quienes encuentran un refugio ideal para estas zonas. Cabe señalar que para quienes se atreven a realizar actividades en estos parques resulta peligroso debido a que abunda fauna nociva, basura y criminales que esperan el momento oportuno para hacer de las suyas. Si bien la Dirección de Servicios Públicos Municipales hace muy poco o nada respecto a este problema, los vecinos no contribuyen a evitar que sus parques y áreas verdes se mantengan limpias. Por esto, es prioritario generar una cultura ecológica que ayuda a reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad de vida de la población. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision Israel Chávez.